Cumpliendo el llamado de la Federación Colombiana de Educadores FECODES, los docentes de Bayupar marcharon en el paro de 48 horas, como parte de la programación que se adelanta por el paro de 48 horas que inició ayer en todas las capitales del país. La verdad es que hoy 20 termina el paro de 48 horas que se inició ayer 19, donde se desarrollaron asambleas informativas en cada uno de los 25 municipios del departamento del Cesar. De igual manera se hizo en todo el territorio nacional asambleas informativas con el ánimo de socializar las razones del piego y buscar la sensibilización entre todos los actores, lo que quiere decir estudiantes, padres de familia y el magisterio en general. El presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Manuel Villalba, manifestó que con esto buscan que se les dé un mejor servicio y el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas, entre otros temas. La razón más importante es el sistema general de participaciones, la financiación de la educación pública. FECODE ha venido exigiéndole al gobierno que cambie la fórmula de financiación de la educación pública, ya que la que está hoy establecida en la ley 715 ha demostrado que es deficiente. Son 17 años, desde el 2002 que entró en vigencia la ley, donde se ha venido demostrando la deficiencia de los recursos de la educación. Por eso hoy, después de 17 años, tenemos las instituciones educativas cayéndose a pedazos. No hay las instalaciones necesarias para que los estudiantes puedan realizar el trabajo pedagógico. No existen los laboratorios que se requieren para un buen desempeño y desarrollo de las competencias que el gobierno viene exigiendo. No existen las baterías sanitarias con condiciones higiénicas y ni siquiera completas para que los muchachos puedan hacer sus necesidades. Son muchas las situaciones que estamos viviendo de precariedad, de arbitrariedad, por esa falta de recursos. Y para colmo de males, año tras año han venido recortando los recursos de gratuidad. Sostuvo además que la disminución del sistema general de participación y la disminución de los recursos de gratuidad para las instituciones públicas cada día son menores. La situación se está empeorando cada día por lado y lado, por la fórmula general del gobierno, pero también por los recortes que le hacen a los recursos de gratuidad. Lo que quiere decir que si esto sigue así, en el 2025 no vamos a tener la población o el país o la Colombia más educada, como dice el gobierno, sino que vamos a tener las instituciones más destruidas, más deterioradas y más olvidadas, que es lo que nos espera en un recurso corto, en un recurso en un futuro próximo.